Hola Hola Diego ¿Cómo anda Ricky? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué contás? Buenas ¿Cómo les va? Venimos a buscar los resortes del Thunder Muy bien Me parece perfecto Ya los teníamos listos Están ya ingresando en el depósito Así que cuestión ¿Los vas a buscar o vas a armar acá? ¿Dónde estás armando? No, estoy armando en mi negocio Ahora necesito Ya tengo los amortiguadores Necesito los espirales Y ya nos ponemos a armar Bueno, perfecto Creo que vayamos a ingeniería ¿Están haciendo algo acá en el Innovation Center? Sí Estamos haciendo día a día Haciendo desarrollos de resortes Los más pedidos en el mercado Los que vos a veces nos preguntás A ver si lo tenemos en lista Catalogado Los que nos faltan Traemos un vehículo Sacamos los resortes Y hacemos el desarrollo Y las pruebas acá mismo Y después los lanzamos al mercado Como por ejemplo el Peugeot 208 Que vos estás colocando Sos uno de los que El Peugeot 208 anda muy bien Sí Sos uno de los que más estás colocando Sí He visto tus pulgas Ya pusimos varios Sí, sí Muy bien aceptado Se ve muy lindo Sí Y bueno, vamos Y cambiaron un poco el depósito Sí Sí Se reorganizó Se amplió Se está modernizando Se está buscando la mejor manera de organización Hola, ¿cómo les va? Hola Estoy con Ricky Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te presento Bueno, mi alcalá ¿La conocés? Hola, Gonza ¿Cómo andás? Un gusto Bueno, mirá Acá estuvimos viendo En base a las medidas que me pasó Diego Ajá Este El diseño de tus resortes Y bueno, quedarían más o menos así Las cargas las equiparamos Así que Funcionaría de la misma manera que el original Y bueno, ya se va a mandar la orden de fabricación Para arrollar en los próximos días Este es el delantero Este es el delantero Exactamente No sé Diego, si te parece que puede llegar a funcionar Yo las cargas ya las Las comparé y anda todo perfecto Todo perfecto, sí, sí, hagámoslo nomás Lo dejamos en 3.75 de altura como habíamos hablado entonces El... Sí, el estándar tiene 3.75 Sí, esa era la altura original Original Perfecto Y ahí partimos para el desarrollo de bajarlo entre 4 y 5 centímetros Si Acabás Un poquito menos, sí, entre 3 y 4 3 y 4 centímetros Bueno, bárbaro Después Yamaxi este lo va a arrollar en caliente Tenemos núcleo para arrollarlo en caliente Bueno, después vamos a recorrer entonces Y una vez terminado lo llevan a punto de bloqueo para probar Sí Sí, sí, sí Exactamente Para chequear que no haya ningún tipo de problema y que la altura va a quedar en lo que nosotros pretendemos Lo bloqueo, o sea, es un ensayo de prensado que se le hace al resorte Para que cualquier fisura que pueda llegar a tener el material o por cualquier motivo de tratamientos térmicos que pueda vencerse previamente a la colocación Nosotros ya nos aseguramos que eso no va a suceder en el vehículo, entonces no vamos a tener problemas con el cliente O cualquier eventualidad va a saltar el problema antes en fábrica y bueno, nos aseguramos la calidad de nuestro producto Diego, ¿van a ser progresivos los espirales? Si el cliente lo solicita, se hace una vuelta progresiva, una vuelta y media, se estudia Gonza hace un diagrama nuevamente, hace distintas opciones de vueltas progresivas Solo si lo solicita el cliente Yo, como sugerencia, en un auto pesado, la verdad que no lo veo necesario Y en una bajada de 3 centímetros, 4, no lo necesitaría Yo creo que no, y tendríamos que ir por ese lado En los autos livianos sí, solemos hacerles vuelta progresiva, una o dos Pero por ahí en la cultura argentina tampoco se entiende la necesidad Así que, si el cliente no lo solicitó, yo diría que no, no lo hagamos así Este es el andón, con esto yo puedo monitorear todas las líneas de producción Un pantallazo en general rápido, sé qué línea está funcionando, que no, que tengo algún problema o no Por eso está rojo, verde Claro, y según los colores, verde obviamente bien, amarillo está una parada muy corta Y rojo tengo algún problema Bueno, veníamos a mostrarle el proceso de producción a Ricky Ok Por los resortes que nos encargó y cómo va a ser todo el trabajo Bárbaro Así que te pedimos una recorrida, vamos Bueno, este es el primer proceso que tenemos, el tresfilado, esta máquina básicamente funciona a fuerza bruta Lo que hace es agarrar el acero y estirarlo, pasándolo por un anillo más chico Una vez tresfilado el acero, va identificado sobre esta pared Y tenemos dos opciones, o arrollamos en frío o cortamos barra según desarrollo, según el largo que necesito para cada resorte Justo ahora estoy arrollando en frío, si querés ver Se coloca el acero ya tresfilado en este devanador Pasa por todo un tren de enderezado a la máquina y la máquina ya dobla el acero directamente en frío, no hace falta calentar la barra Una vez arrollado el resorte en frío, lo que tenemos que hacer es que el resorte gane dureza Necesitamos que el resorte se ponga más duro Esto es alambre doblado ¿Qué hacemos para que el resorte se ponga duro? Vamos al proceso de temple Calentamos el resorte en un horno a 900 grados y lo enfriamos en una tina de aceite de 70 grados para abajo De esa manera el resorte queda más duro, gana dureza Lo que hacemos acá, tenemos las barras cortadas según desarrollo, según el resorte que necesitamos Entran las barras con un paso peregrino en un horno que también está a 900 grados Desarrolla de manera automática Sale el resorte con el acero a 900 grados Cae en una tina de aceite que está de 70 grados para abajo para ganar temple Pasa por los canjilones, una vez que sale entra directamente a un proceso que se llama revenido ¿Qué hace el revenido? El resorte cuando gana temple gana mucha dureza Está bien, el revenido lo que hace es ablandarlo Pasa por un horno a 400 grados, o sea más bajo el horno por 40 minutos Una vez que sale, ese resorte ya está blando y está listo para poder montarlo en un coche Tiene el confort que se necesita Cuando el resorte sale del revenido hay que esperar a que se enfríe y después se pasa por un proceso más que es la prensa Me aseguro acá, que el resorte cuando tiene la carga de la prensa, el resorte va y vuelve No es un resorte que está mal templado, tiene un proceso erróneo Entonces va y vuelve, así que cuando lo monte en el coche va a aguantar el peso del auto ¿Está bien? Y se mide todos los resorte, la altura de cada uno para saber que el coche va a quedar en la altura correcta El último proceso que tenemos es la granalla Lo que se hace acá se pone el resorte dentro de esta máquina Se lo bombardea con pelotitas de acero, con partículas de acero Lo que hace esto es darle una terminación al resorte, un pulido Y si el acero llega a tener alguna microfisura Con el pulido se elimina esa microfisura Entonces mejoramos la calidad del producto Y queda listo ya para pintar Cuando sale el resorte de la granalla queda de esta manera, ya pulido y listo para colgar ¿Qué se hace ahora? Se cuelgan los ganchos en la cadena de ganchos Pasa por la cabina de pintura Sube al horno que está a 180 grados El resorte dentro del horno permanece 20 minutos Siempre continuo Moviéndose Y cuando baja el resorte Se queda pintado Y listo para embalar Y a depósito Y al cliente, ¿no? En este caso Lo que hablen ¡Sí! ¡Ay, nada! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy lindo Bueno, los vamos a instalar Seguramente van a quedar bien Seguramente, si no hay duda Te mando fotos del auto Dale Seguramente vas a quedar de 10 Tiempo récord, 3 horitas Tiempo récord, sí Especialmente para vos, ya te repito No es algo habitual No reclamen esto en sus casas Exactamente No es hornear panes Bueno, que lo disfrutes Muchas gracias Gracias por contar con nosotros Muchas gracias Por favor Gracias por ver el video Estamos de vuelta acá en suspensión Ricky Ya recibimos los resortes de AG Los amortiguadores de parte de Corven Lo que decidimos hacer hoy es Como la producción nos dio pocos días Y no tenemos tiempo suficiente Decidimos que vamos a hacer Un primer montaje de aproximación Para ver a qué altura nos queda el auto Si realmente los resortes que se desarrollaron Van a ser adecuados De acuerdo a lo que nosotros necesitamos Porque tampoco todavía tenemos La medida definitiva de las llantas Y el rodado que se va a usar Entonces La idea es Armarlo Ver cómo queda Y una vez que esté determinado todo Lo volveríamos a desarmar Y comenzamos con el proceso de restauración Del tren delantero Porque en el desarme nos dimos cuenta Que hay elementos Como la parrilla de suspensión Las rótulas Los bujes Que están bien Que realmente no vale la pena cambiar Pero que tampoco pueden quedar De la manera que están Totalmente oxidados Entonces Le vamos a mandar a hacer Un proceso de arenado Y eso va a ser una segunda etapa Nos está esperando a adricar El auto se tiene que ir para allá Y lo tenemos que terminar Sí o sí Y entonces Decidimos hacer eso El auto se tiene que ir para allá El auto se tiene que ir para allá Música Música ¡Gracias! 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 Ya lo terminamos de armar, ahora lo vamos a medir a ver cuánto bajó y si hay que corregir algo de la altura. Vamos a medir. ¡Gracias! 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 Bueno, no es la mejor forma de medirlo porque no tenemos el motor para moverlo y salir a una vuelta como para que se asiente, pero ya nos estamos dando cuenta que bajó aproximadamente dos centímetros y medio, tal vez con el asentamiento baje un centímetro y medio más o un centímetro más que justamente lo que estábamos buscando, alrededor de tres a cuatro centímetros que queríamos que bajen. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos a esperar a que esté andando para poder asentarlo y después lo tenemos que volver a traer para poder arenar el tren delantero, ponerlo en condiciones estéticamente. en condiciones está pero este es un auto que va a quedar super bien restaurado y la parte baja tiene que quedar tan bien como la parte que se va a ver así que vamos a traerlo de vuelta en una segunda etapa vamos a terminar de acomodar un poquitito el tema de la altura, si es que no se acomoda yo creo que sí, porque ya lo estuvimos midiendo y tiene la altura que estábamos esperando y bueno a seguir con el proceso Música 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 Música